...ordenamiento británico. Ellos sabían que se podía vivir en libertad en territorio español. ¿Qué ocurrió? Pues bien, en 1688 se fue corriendo la voz entre los esclavos negros de Carolina del Sur de que San Agustín era un santuario para quienes quisieran escapar. Ya en 1687 había llegado el primer grupo de fugitivos compuestos por ocho hombres, dos mujeres y un niño. Y el goteo fue a partir de entonces incesante, hasta llegar a cifras cercanas a las 100 personas. Ante tamaño aluvión se decidió en 1738 permitir el establecimiento de los negros fugitivos en régimen de libertad. Ese régimen y ese asentamiento se hizo en ese fuerte justo en la frontera al territorio británico y se le llamó Fuerte Mose. Aunque como ha sabido el celo de la reina Isabel I de Castilla en prohibir la esclavitud de los indios, ella dejó muy claro en su testamento las siguientes palabras. No consientan ni den lugar que los indios vecinos y moradores de las dichas indias y tierra firme ganadas y por ganar reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Es cierto que esa real voluntad se quebró muchas veces, no todo el mundo lo cumplía. Por eso a veces se llegaba a justificar la esclavitud de aquellos indios que rehusaban la conversión al cristianismo o porque practicaban el canimanismo. Pero mientras que los primeros esclavos eran indios, estaban llegando a América, fíjense lo que les voy a contar ahora, estaban llegando a las Américas como hombres libres en las primeras expediciones, marineros, soldados y colonos de raza negra. Porque sí, en la península ya había gente de raza negra. Podemos nombrar muchos, como por ejemplo Juan de las Canarias, que se había enrolado en la Santa María con Cristóbal Colón, como Juan Garrido, que partió desde Sevilla por su propia voluntad hacia la Española, Santo Domingo, y además participó en las exploraciones de Ponce de León, y luego además en las campañas de Cortés, con las que combatió en Tenoctilán. O como Esteban Ico, explorador del Pacífico con Narváez, con Pánfilo de Narváez, quien trasfacasar en la expedición a la Florida de 1528, fue uno de los cuatro de 400 que sobrevivieron a conseguir llegar andando tras ocho años de caminar desde la Florida hasta México, para luego morir en combate contra los indios Zuni, o como Juan Valiente, otro hombre negro que guerreó en Guatemala, en el Perú y en Chile, y como de muchos más de los que no nos podemos acordar. No hay duda de que la existencia de hombres libres de raza negra bajo el régimen español alentó a que se constituyera aquella comunidad de Santa Teresa de Mose, que fue, según las escritoras estadounidenses Kathleen Degan y Darcy McMahon, un símbolo de esperanza para muchos africanos de la colonia inglesa. Aunque no es menos cierto que esa hospitalidad española respondía bien bien a la convicción de que quienes libremente abrazarán la religión católica debían vivir como hombres libres. Y hay que también presumir que junto a tal creencia, pues operaría la conveniencia de restar fuerza económica a las colonias británicas, y además, pues generarles inseguridad y ganar nuevos trabajadores, aunque en régimen de libertad. Y es que, como hemos comentado antes, en Carolina del Sur, sobre una fuerza de trabajo de 40.000 esclavos negros, dominaba una población blanca de sólo 20.000 colonizadores, en una proporción que hacía extremadamente preocupante cualquier intento de rebelión. De esa política española de acogida queda testimonio en la cédula otorgada en 1693 por el rey Carlos II, que cabalmente expresaba su voluntad de que, y según él, dando libertad a todos, tanto a los hombres como a las mujeres, sea ello ejemplo de mi liberalidad y dé lugar a que otros hagan lo mismo. En el fuerte Mosec, ese fuerte de frontera, constantemente se fue aumentando el número de personas de raza negra que escapaban de las plantaciones esclavistas de Carolina, por lo que al final fue necesario crear, bajo bandera de España, una milicia negra con oficiales de la propia raza, como lo fue el capitán Francisco Menéndez. En otro tiempo, esclavo negro evadido. Y no se trataba de una fuerza simbólica, no, sino más bien operativa, habida cuenta de que su calidad de veteranos fugitivos les había dado un buen conocimiento de la zona, mientras que su condición de antiguos esclavos les hacía valientes y con resuelta voluntad de vencer al inglés para no volver jamás a ser esclavos. En 1740, y tras un ataque inesperado, el fuerte Mosec fue destruido por los ingleses y la milicia negra superviviente, junto a sus familias, huyeron y junto a las tropas españolas, se defendieron desde San Agustín, que resistió el asedio. Cuando en 1773, por el Tratado de París, como hemos comentado antes, se tuvo que entregar pacíficamente la florida Inglaterra, la milicia negra no se quedó, no. La milicia negra y sus familias, que habían sido los defensores hasta el último momento de Fort Mose, embarcaron junto a los pobladores de procedencia peninsular, o sea, los españoles, hacia la isla de Cuba, especialmente hacia Matanzas, en donde siguieron su vida como hombres libres. Muchos de esos hombres, muchos descendientes, están hoy en día viviendo en Matanzas, en Cuba. Solo algunos de los antiguos esclavos regresaron más tarde a San Agustín, cuando la florida volvió de nuevo a ser española. Eso ocurrió en 1784. Y rindieron un último y gran servicio como soldados libres de España. En ese momento, aplastaron junto a los soldados españoles a los famosos Florida Patriots estadounidenses, que se habían atrevido a ocupar fuerte Mose, reclamando el territorio para los Estados Unidos. En aquella ocasión, una vez más, se destruyó el viejo fuerte, cuyo asentamiento quedaría enterrado en las marismas, para ser explorado solo al cabo de muchos años, no ya por soldados, sino por investigadores americanos, deseosos de conocer su historia. Amigos, una historia impresionante, una lección de historia, los primeros hombres libres, los primeros hombres negros, de color, de América, de los Estados Unidos, de América, esa nación que se jacta tanto de la libertad, y que lo puede decir con la boca llena, pero la cual debe de aprender una lección, los primeros en reconocer la libertad de los hombres negros, en América fuimos nosotros, los españoles, y es para nosotros un orgullo recordarlo, conocerlo, y por supuesto, no olvidarnos, ni olvidarnos. Seguimos en Metropolis FM, en la tarde de EPO. ¡Gracias!